Si amigo iniciamos en tendencia vía streaming, lo radio 1029fm.com, por telecolor.com con la mejor programación musical y anunciando las marcas en tendencias de la ciudad Activo en tome y plataformas digitales, nanger.web, en tendencias.com, por telecolor.com Y todo lo que te imaginas puedo ser, y es que por tu amor volvió a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión, pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Rancha de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga contigo, morirme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero...